Tiempo de darle la cordial bienvenida a nuestra queridísima Teacher Rose que llega para nuestro muy querido y gustado segmento de Good Talk. Hello. De Good Talk. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Estamos bacanos. Bien. Estamos bien. Bien. Estamos bien, ok. Hoy, la segunda parte de las dominicanas, pero, pero, pero. A mí me gustan mucho las sorpresas. Hoy hace esto, Teacher Rose. ¿Qué es esto? Bueno. ¿Cuánto vocabulario financiero sabes en inglés? Yo diré la palabra en español y luego todo en inglés. Costo. Cost. Capital. Capital. Impuesto. Impuesto. Tax. Inversión. Inversión. Riesgo. Risk. Risk. No sabría decirte. Casa. Taste. Rate. Activos. Active. Assets. Pasivos. Pasivos. Liabilities. Igualito. Partner. Equity. Tal de trabajo. Work city. Working capital. Balance general. General balance. Balance sheet. Depreciación. 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 Luco de caja. Cash flow. Se me acaba el tiempo. Comenta si quieren parte dos. Bueno. Señora, yo no se ríe, pero así anda mucha gente. Resolviendo, buscándosela. Buscándosela. Y peor aún, tú lo ves de que escribiendo cosas en inglés, de que los quotes de la foto y las cuestiones. Ajá. Y no escriben bien español y tú lo ves inventando en inglés. Señora, hay de todo en la línea de español. No, ahora bien, yo quiero hacer una aclaración antes de que me tuyan en pista, ¿verdad? Eh, por si acaso. Eso nada más Angeli lo hace. Oye. No, no, Angeli no hace eso. A lo que iba es que esos términos de finanzas son términos muy técnicos de un área en específico. Y aunque uno sea un gran conocedor de un idioma, tú no siempre vas a conocer términos técnicos de un área, a menos que tú trabajes ahí. Por ejemplo, yo sé inglés, pero hay términos técnicos de medicina, por ejemplo, que como yo no soy doctora, pues no lo conozco. Igual términos de derecho. Entonces, yo tengo mis conocimientos básicos de lo que todo el mundo sabe. Cosas para hablar, para tener conversaciones, incluso de esos, de los términos financieros que estábamos escuchando, yo me sabía la mayoría, pero algunos medio dudé. Por ejemplo, liability para pasivo, me quedé pensando, yo sabía que activo era asset, pero como yo no soy Sara Despradero, o sea, yo no he estudiado finanzas, hay algunas cositas que así como no me las sé en español, tampoco porque no es mi área. Pero, pero eso pasa hasta en español, o sea, hay algunos términos en la abogacía o en la medicina que son una locura, eso es algo sumamente raro. Claro, y tú puedes ser tu renativo español, pero tú no te sabes todos los términos técnicos en español. Y es impresionante como todo tiene su ciencia. Y me ha pasado... Por ejemplo, tu cabeza también la tiene, su ciencia. Pues sí, sí. Dios santo. Mira, pues sí. Por ejemplo, en una ocasión me tocó hacer una traducción simultánea para una empresa tabacalera y la cantidad de palabras específicas que venían del proceso de construcción del cigarro, de las hojas, de la forma del manejo. Pero yo, habían palabras que yo nunca en mi vida las había escuchado en español ni siquiera. Precisamente. Mucho menos traducirlas. Claro. Entonces, algo tan sencillo como eso, como el mundo de los cigarros, también tiene muchos tecnicismos. Sí. O que aparenta sencillo. Tú dirás, ¿quién no sabe hablar de cigarros, de cigarros o el papel? Y lo que tú, o sea, uno no se imagina que hay tantas cosas detrás. Exacto. Entonces, qué buena aclaración haces, porque lo que queremos con The Good Talk es poder sumarle a su vocabulario con cosas que usted pueda defenderse en el día a día, conversacionalmente. Y siempre, el aprendizaje siempre va a ser personalizado, dependiendo a tu estilo de vida, a tus objetivos, a donde tú trabajas. Entonces, en base a eso tú aprendes. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que buscar la forma de incorporarle el idioma a su vida y a cosas que disfruten. Yo disfruto de leer de medicina, por decir un disparate, pues entonces a usted le va a ser relevante primero esos términos y se lo va a aprender porque lo va a usar repetidamente. Esa es otra. Yo puedo venir y aprenderme esos términos hoy aquí, pero si yo no lo vuelvo a usar porque yo no trabajo en finanzas, etcétera, lo más probable los voy a olvidar eventualmente. Claro. Y una manera de aprender es riéndose. Entonces, vamos con dominicanadas. Correcto. El tema del lunes pasado estuvo bastante potable. Potable. Entonces, todavía sigue. Lo quedamos con alguna. Claro. Es que era bastante amplio. Una de las frases, Teacher Rose. ¿Cómo tú dirías? Baraja eso. Barájame eso ahí. Baraja eso. No de barajar jugando dominos. No, no. No es como self-ful. No, lo que tú quieres realmente. No, exacto. No de jugando dominos. Sal del colmado. Ah, ok. El otro significado de barajar. O sea, el significado coloquial. De barájame eso. De suelta eso. Como suelta eso. Yo no sé. Deja eso así. Déjame eso así. No, yo no sé. Yo diría, let's not do that. Pero eso sería como muy correcto. Claro, porque a eso vamos. La frase que no tiene un reemplazo exacto, pues tú lo dices como tú puedas. Correcto. Correcto. Exacto. Está bien. Ok. La otra sería. Hay otra que sí tiene una contraparte, que es el famoso, hablando del rey de Roma, por la puerta Soma. Cuando tú estás hablando de alguien, y esa persona de repente aparece. Y esa persona llega. Esa persona llega. Exacto. Y entonces, en inglés, en inglés se dice, speak of the devil. Eso yo. El diablo. Sí, speaking of the devil. Y la traducción sería. Hablando del diablo. El diablo. Es lo que pasa. Yo creo que ellos tienen una sangre muy oscura. Mira, me puse a leer un poquito de la frase en español, porque aunque claro, la conozco de toda la vida, quería saber de dónde provenía. Y resulta que es que antes, cuando al papa se le refería como ruin. De Roma. No, un momento. Ajá, el ruin de Roma, en lugar de decirle el rey de Roma. Y era una época en la que el papado como institución no estaba muy popular, porque estaba recibiendo como mucho poder, algo así. Entonces, esa persona que tú mencionas, como ahí viene, es una persona que en el contexto tú no estás esperando que llegue. Ok. No es deseada. Entonces, por eso, the devil es una forma de decir, incluso los viejos te dicen, no mienta ese pájaro. ¿Verdad? Porque es como una forma de llamar al mentar. Entonces, por eso es que viene la frase de, tú no eres una persona que queremos que venga, pero por llamarla, por mencionarla, ahí apareció. Entonces, nada, en diferentes países se mencionan otras cosas. En inglés se dice, speak of the devil and he shall appear. Como lo menciona, y ahí viene. Hablate del rey de Roma y por la puerta asoma. Ok. Muy bien. Otra dominicanada sería. Dominicanada, calentarse. Tú estás caliente conmigo. Tú estás caliente. Sí, porque eso tiene una connotación. Sexual. No, no, no. De entre ellos no lo había dicho. Si tú lo dices en inglés. No, no, en inglés. No, no, porque yo no me fui por la parte de morbo, porque si tú le dices a alguien, tú estás caliente conmigo. Que hay un tema pendiente. Que estoy molesta. Tú hiciste a alguien. Exacto. Pero dilo en inglés, entonces. You're hot with me. Cambia la connotación. Es rigurida. Entonces, ¿cómo tú dirías la traducción de la dominicanada? Mira, si nos vamos a hot. Hot, muchos sabemos que en inglés se relaciona con sexual o sexy. Si yo te digo, por ejemplo, you're hot, estoy diciendo tú eres atractivo, tú eres sexy. ¿Verdad? Hot. Ok. Y si yo te digo, you're hot, ok, yo te encuentro atractivo. You're hot with me no es una construcción que he escuchado, realmente. No. No, no sé, no me suena. Si tiene un significado particular, no lo conozco. You're hot. Pero tú sí puedes decir, si una persona hizo algo contigo, you are on wafer thin ice. Wafer thin ice es un hielito que está a punto de romper. O sea, tú estás caminando en hielo fino. Exacto. Es como, es una advertencia de cuidadito. También se dice tread carefully. Tread es como dar pasos. Tread carefully es cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices porque estás, ¿verdad? En terreno. Ok. Peligroso. Peligroso. Pero es increíble que cuando tú lo cambias a inglés suena todo como más respetuoso. Sí, y como que le falta algo, ¿verdad? Como que le falta un sabor. Ay, sí. Un gusto. Otra, otra, otra dominicana. Déjame ver, a ver cuál nos mencionamos la otra vez. Ay, chivitos hartos de hobo. Eso me lo dan a mí. No, no hay forma. Tú lo que eres, un chivito hartos de hobo. Eso. ¿Cómo tú traduces eso? Ok, primero vamos, para saber cómo traducirlo. Chivito el little goat. No, no, pero es lo que significa la frase. Exacto, en español, ¿qué significa? Ajá, cuando tú utilizas esa frase, tú lo que eres un chivito hartos de hobo. Es cuando alguien pretende ser algo que no es y tú lo deces más cara y tú le dices, mira, tú lo que eres un chivito hartos de hobo. Exacto. Ok. Entonces, ahora, partiendo de esa definición, ¿cómo tú lo traduces? You don't know what you're talking about, pero igual, eso no da gusto. O sea, dime tú, tú no sabes de lo que tú estás hablando. You don't know what you're talking about. No es lo mismo que chivitos hartos de hobo. Dame la luz. Just give me the light. Tell me what's up. Tell me everything. Ah, ¿tú sabes cuál pudiera relacionarse? Give me the tea. Ahora, incluso es una frase... Spill the tea. Or spill the tea. Sí, es por decir, cuéntame los detalles, bueno, con chispe también, como tú sabes que está pasando algo, hey, Angely sabe que lo que... Angely, give me the tea, es como dime todo. Y cuando el chisme está bueno, eso es, mi amor, the tea is peeping hot. Eso es que... Sí, ahí pudiera aplicar, dámelo, dámelo con esto, Angely. Y también te dije, tú estás cloro. Tú estás cloro. You know what's up. You know what's up. Sí, ese es what's up de... Sí, no, no, no es la aplicación, no es... You know what's up. Yo sé. Tú sabes que a mí me pasó, me pasó algo gracioso con el que lo que, porque incluso... What the what. Exacto, el que lo que, o sea, no hay forma de tú explicarle a un extranjero, ni siquiera siendo latino, que lo que, incluso me... Y es lo primero que se aprende. Y como eso se pronuncia, ¿qué significa? O sea, y si eso es alguien que hable español, imagínate a un extranjero estadounidense, ¿qué es lo que? No, y uno... Yo me imagino lo sabe aquí enseñándole a los gringos cómo enamorar a una mujer dominicana y le dice, dime mami chula. No, se derrite ahí mismo. No, pero dime mami chula, que un gringo... Dime mami... Baby girl. Baby girl. No, porque es que baby girl no es lo mismo que mami chula. No, es que mami realmente es bien de aquí, o sea, en inglés yo no he oído un reemplazo que tenga que ver con mami. Incluso con papi sí, porque sí se dice daddy, my sweet daddy, o sugar daddy, que conocemos seguro. Ustedes saben lo que es sugar daddy, ¿verdad? Ajá. Sí, ya. ¿Cómo se dice aquí? So nasty. So nasty. So nasty. Tradúzcalo. ¿Qué quiere decir? No, no, nasty es... En slang, en slang. En slang. Oye, se quilló. Ella sabe. Yo dije al principio que eso era un segmento de frases intraducibles. Dominicana es intraducible. So nasty. ¿Cuándo se utiliza... Asqueroso. ¿Cuándo se utiliza nasty? Nasty es un adjetivo que significa algo que es desagradable, asqueroso. Entonces tú puedes aplicarlo con una comida que te aparente asquerosa, o alguien dice algo que te suene... Algo que provoca asco es nasty. O sea, que si él está diciendo so nasty, básicamente está diciendo asqueroso. Lo que pasa es que Romeo lo dice de una forma como que es atractivo. Cuando... Esto es el típico... El dirty talk. Ok. Cuando tú estás en... Hablando sucio. Ajá. Pero es una forma de ser... Tiene que ver con sexualidad. Lucuria y ese tipo de cosas. Sí, exacto. Dime cosas, ¿verdad? Pórtate mal. A mí me pasó algo ayer. Le hago la anécdota. Ay, ay, ay. Yo estoy pidiendo la cena. Y lo hago a través de una aplicación de delivery y demás. Estaba viendo los nombres de las hamburguesas. Y yo veo una hamburguesa que se llama Egg Daddy. Oh. Entonces, ya tú sabes, literalmente Egg Daddy. Así mismo. Entonces, la traducción, yo creo que fue un dominicano que lo tradujo para que se oiga lindo, pero para tripiárselo con sus clientes. Sí. ¿Y cuál será la...? La traducción real, Egg Daddy. ¿Qué será lo que tenían primero de nombre antes de llegar ahí? Eh, Adana, ¿me puedes decir, por favor? ¿Cuáles eran los ingredientes de esa hamburguesa? ¿Qué significa eso? No, no. Egg Daddy. Yo quiero saber qué tenías. ¿Cuáles eran los ingredientes de esa hamburguesa? Bueno, evidentemente tenía huevo. Ajá. Pero yo no sé. Bueno, y daba la carne también, o sea que... Ok. Bueno, esa era la hamburguesa que tenía más... ¿Por qué lo dije? Que tenía más huevo de todas, ¿verdad? Porque era el Dice. ¿Qué? Exacto. Cayó, cayó, cayó. Cayó. Otra dominicanada. Déjame ver. Oh, alitraneados. No hay... No, pero mira, si tú... No, no, yo creo que no. Alitraneados. Mira, este, la serpiente medio alitraneado, no me hagan mucho caso. Ey, ey, ey. Pero ¿y cómo tú dices...? Relajando, un ejemplo. ¿Cómo en inglés tú le dices a alguien...? Un ejemplo real. Eso, no alitraneado, no alitraneado. Alitranation. Como en tigre. Alitraneado. Pero primero, vamos... Pero vamos, vamos, vamos entonces para poder traducirle a definir lo que es alitraneado. Una persona, si no vamos en el ámbito del béisbol, una persona que tira la bola, no, la tira de manera incorrecta. O sea, si yo se la tengo que tirar a T.J. Rose, sí, 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 sale... Así que se la pego en la cabeza a Dana. ¿Entiendes? Eso es un alitraneado. Eso es algo que tú harías a propósito, de maldad. ¿Yo hago de qué? Pero, ok, ¿cómo...? No, pero cuando hablamos de una persona que es medio alitraneado, una persona que... Que pone mucho huevo. No, no, no. Que le falta un tornillo. Que está desequilibrado. Desequilibrado. Mira, tú ves qué palabrita más elegante. Yo estoy aquí de que le falta un tornillo. Desequilibrado. Desequilibrado, sí. ¿De dónde? Es el coco. Pero es una forma bonita de decirlo. Es la forma más bonita que tú puedes encontrar por eso. Que le falta un tornillo, que como que es impredecible. Impredecible, exacto. Claro, que tú no sabes para dónde va a salir, que tú no sabes con qué te va a saltar. Entonces, no estás medio tenso porque, espérate, no lo podemos invitar porque no sabemos con qué va a saltar. Entonces, ¿cómo yo le diría a un alitraneado en inglés? Not in the right mind. Demasiado fino. Fino, ¿no? Demasiado fino. Y cómo tú le dices, no, no, que tú eres muy desafinado. Desafinado. Out of place. Out of place. Que fuera de lugar. Out of place. What you said was out of place. Tú estás educando a Angelly para que ella de boche bueno en inglés. Mi amor, ya tú sabes cómo es. Pero es que ella no va a sentir el mismo gusto que cuando utilice el español. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo con tu idioma. ¿Cuál es boche? Como que hay algo que, cuando tú quieres decir algo que te altera una emoción, que tú estás muy molesta, que tú estás muy triste y tú quieres expresarte. Eso nada más te va a salir bien si es en tu idioma. Aunque tú tengas 850 idiomas en la cabeza. Angelly Vais. Ajá. ¿Cuál es la expresión, o sea, de boche, que a ti te gusta más dar? Obvio, estamos en radio y creo que después de que tú estés en el canal. No, no, porque ella... O que sea, o que sea de todas las que se pueda decir en radio. Que te elboche así, que te elboche... Yo creo que sería, mire, estúpido. Ah, guau. Guau, guau. Yo no te creo. Dios mío. Hay una llamada. Hola, hola, hola. Váyase a acostar. Saludando. Saludando. Lo que dice el teacher Rose es tan cierto que fíjate en los dominicanos que viven en Estados Unidos. Comienzan a pelear en inglés y después comienzan a... Así es. Y terminan en español. Y terminan insultándose en los dos idiomas. Saludando. Es verdad. ¿Cómo tú le dices a una gente en inglés? Gracias por tu llamada. Y los boches se entienden en el idioma que sea. Mira, ¿cómo tú le dices a una gente que cuando llame, que se acuerde que tiene que apagar radio o bajar? ¿Para en inglés? Sí, ¿cómo tú le dices? Remember to turn down the volume of your radio. Before you call. Before you call. Before placing your call, please remember to lower the volume of your radio. Gracias por llamar. Gracias por la llamada, de verdad. Siempre... No, y no me tardes así al oyente porque él siempre llama. Llama todos los días. Y otra dominicanada y terminamos. No, es una dominicanada esa. ¿El qué? ¿El qué? Lo que tú acabas de hacer. No, lo que él hizo. Claro, lo que tú acabas de hacer. Lo que yo hice, pero... Maltratar. Maltratar a nuestros oyentes. No, 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 eso no es maltratar. Maltratar a nuestros oyentes. Él hizo una dominicanada porque él se quería escuchar su voz. Pero yo lo entiendo, eso es heavy. Pero es una... ¿Usted ahora va a coger la posición que no es una dominicanada? Llama de nuevo y ponga en su sitio a la serpiente. 809-368-0969. Échale su voce. No, tú sabes que lo que pasa es que normalmente quien nos está escuchando no está pensando en escuchar su voz en la radio, sino que se siente conectado con el contenido del programa. Llama ahí mismo. Y tú estás hablando. Es que tú estás oyendo el programa al mismo tiempo que estás llamando. Sí. El que llama está oyendo. ¿Qué es eso? Tengo otra, la última. Ya están llamando. Aló. Pa' echarme el voce. Aló. Evo. No con todo se pierde tiempo. Ah, ok. Me gustó eso. Ok. Anótala ahí. Anótala. Gracias, serpiente. Gracias por la llamada. Bueno, serpiente. Nada, la última que no es, no sé si tan dominicana, pero sí definitivamente de nosotros. Fulano no le da ni por los tobillos. Ni por los tobillos. Ay, es verdad. Nosotros usamos mucho esa frase. Tú no le das ni por los tobillos. ¿Y cómo tú dices eso? Ahí sí hay una frasecita que significa tal cual, que es nothing on you. Hay incluso una canción que dice así. There's got nothing on you, baby. Nothing on you. Eso quiere decir, no, es que ninguna se comparan contigo, ni se te acercan a, verdad, a lo que sea, a tu habilidad, a tu talento. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you. Bueno. ¿Te puedo preguntar una? Ni volviendo a nacer. You would have to be born again. Tendrías que volver a nacer. Not even being born again. No, no. Es para ver si había un slang. Pero parece que no, no, no. No, tendría que buscarlo. Es que nuestras dominicanadas suenan tan propias en inglés. Sí. Sí, y únicas. Eso es una puya. Tan decentes y tan propias. No, pero eso está bien. Eso está fenomenal. El español es rico. Y sobre todo las dominicanadas nos hacen ser dominicanos. Y uno disfruta, particularmente yo disfruto aprender nuevas todos los días. Claro, las dominicanadas nos hacen ser dominicanos. Esa es una de las cosas brillantes que él nos ha dicho en el día de hoy. Como ahorita, los lunes son muy lunes. Eso fue. Eso fue. Tú te diste la duro ahorita. Tú te diste. Los lunes son muy lunes. Los lunes son muy lunes. Pero mira, y es un oyente, ¿verdad? Los lunes son muy lunes. Esa es una frase que yo la he usado de siempre. Bien intensos. Gracias, Teacher Rose, por acompañarnos. Un placer. Nos encanta tenerte aquí. Y a mí me encanta venir. Gracias, Teacher Rose.